Gracias. Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a nuestro segundo día de las jornadas sobre el siglo XII. Buenos días o buenas tardes, según el uso horario de donde estén. Mi nombre es Paula Pico Estrada, soy titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Medieval del turno noche, acá en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de El Salvador, y junto con Natalia Jacubecki, la doctora Natalia Jacubecki, que también forma parte de la Cátedra, somos las organizadoras de estas jornadas. Con mucha alegría le damos hoy la bienvenida a nuestra conferenciante, la doctora Victoria Cirlot, es Catedrática de Filología Románica en la Facultad de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y directora del Instituto Universitario de Cultura en dicha universidad. Se ha dedicado al estudio de la Edad Media, Cultura Caballeresca y Mística. Realizó diversas traducciones de novelas artúricas de los siglos XII y XIII, de francés antiguo, y también de lírica probadoresca. Entre sus libros dedicados a la novela artúrica, destaca figuras del destino, mitos y símbolos de la Europa medieval, y en el ámbito de la mística medieval, se ha ocupado de Hildegard von Wingen, por ejemplo, de las misiones de Hildegard von Wingen, así como de otras escritoras místicas. Uno de sus títulos es La mirada interior, escritoras místicas y visionarias de la Edad Media. Ha trabajado acerca del fenómeno visionario en estudios comparativos de la Edad Media del siglo XX, Hildegard von Wingen y la tradición visionaria de Occidente, y también La visión abierta, el mito del grial y el surrealismo. La doctora Zirlot es además directora de la colección El árbol del paraíso, de la editorial Siduela, y también se ha ocupado de la edición de la obra de su padre, el poeta y autor del diccionario de símbolos, Juan Eduardo Zirlot. Su conferencia de hoy se titula El grial y las cruzadas, el ejercicio de las armas o la aventura interior. Así que le damos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos desde Barcelona, que ya son las tardes en Barcelona. ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Pues nada, empezar agradeciendo que se me haya invitado a participar en este congreso sobre el siglo XII, ese siglo tan absolutamente esplendoroso, agradeciéndole a la Universidad de El Salvador, a mi amigo Bernardo Nante y a la profesora Paula Pico Estrada. Y nada, empezar con esta conferencia que he titulado El grial y las cruzadas, el ejercicio de las armas y la aventura interior. Entonces lo que voy a tratar es de poner en relación cuestiones que son, que pertenecen a realidades diferentes, como es un mito, como el grial, un mito y su elaboración literaria en el siglo XII y otro, un acontecimiento histórico, como son las cruzadas. Y dentro de este tema y de esta puesta en relación entre del grial con las cruzadas, justamente lo que me interesa es plantear ese ejercicio de armas que requieren las cruzadas frente, en cambio, a lo que aquí plantearé como la aventura interior que supone el mito del grial. Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Y esta conferencia la he estructurado en tres partes. La primera que trata de captar esta relación entre la escritura grialica y las cruzadas en su sentido más amplio, que es lo que nos permite poner en relación esa poética del grial y las cruzadas, fundamentalmente la tercera y la cuarta cruzada. En segundo lugar, ya nos focalizamos la mirada en los dos objetos fundamentales de las cruzadas y del mito del grial. De las cruzadas, el santo sepulcro, del mito del grial, el grial mismo. Y en tercer lugar, me voy a centrar en la interpretación que dio Wolfram von Schenbach a este mito grialico a principios del siglo XIII, finales del XII, principios del siglo XIII, porque creo que es a partir de Wolfram cuando podemos llegar a esa alternativa que creo que propone el mito del grial al ejercicio de las armas. La próxima, por favor. Comenzamos pues con esta escritura grialica y cruzadas, con esta visión de conjunto, la siguiente, por favor, y con la imagen de Felipe de Flandes, este sello de Felipe de Flandes, que en su escudo lleva un león, fechado hacia el año 1170. Vemos aquí la nueva imagen de poder que se está instalando en Europa, desde que el poder se siente totalmente fascinado por la caballería. Aquí vemos como el caballo sustituye al trono y como la esfera y el cetro, que son los símbolos de poder tradicionales, sobre todo imperiales, aquí en cambio están sustituidos por esta espada en alto. Este Felipe de Flandes, que va a ser el mecenas de Chrétien de Troyes, de ese cuento del grial, segunda, siguiente, positiva, por favor. Este cuento del grial, que es el que inaugura la poética del grial, parece que es una obra escrita entre 1180-1181, el que abre ese horizonte de expectativas tan intenso que va a tener que ser llenado, al menos durante 50 años, de escritura, de una febril escritura, que es la que construye esa poética del grial entre 1180-1230. Es decir, que coincide con la tercera y la cuarta cruzada. Y este mecenazgo de Felipe de Flandes con respecto a Chrétien de Troyes, de algún modo, bueno, es el primero que nos indica cómo, en efecto, las cruzadas y el grial están unidos, al menos en un plano propiamente sociológico, porque, como verán, los mecenas de la poética del grial, todos ellos muy cercanos o dentro de la casa de Flandes, serán grandes promotores de las cruzadas. Veamos la siguiente, la siguiente diapositiva, por favor. Este Felipe de Flandes, que antes de partir para Jerusalén, en el año 1177, escribe nada más y nada menos que a Gilder von Wingen, esta gran mística, visionaria y profundamente carismática del siglo XII, y justamente le escribe demostrando una gran inquietud. Necesita Felipe de Flandes, como tantos otros hombres importantísimos del siglo XII, necesitan consejo de la visionaria y de la mística Gildegard. Y el consejo es, ese que se formula al final de la carta, os pido que preguntéis a Dios qué es más conveniente para mí, qué debo hacer y cómo debo actuar, de modo que el nombre de la cristiandad sea exaltado y la cruel ferocidad de los aracenos aplastada. Y me gustaría saber también si debo quedarme en aquel país o retornar. Es muy bonita esta disyuntiva en la que se sitúa Felipe de Flandes, de ¿se queda en Jerusalén o vuelve al condado de Flandes? Gildegard, gracias, esta es la respuesta de Gildegard. Es un tanto evasiva porque no le responde nada en concreto y simplemente le habla de que esa preocupación que tiene él, bueno, pues que el Espíritu Santo haga de vos un sol ardiente. Esta es la palabra de Gildegard. Y esta indecisión de Felipe nos interesa sobre todo porque en efecto, según la crónica de Guillermo de Tiro y del extraordinario trabajo exegético que hizo Bernard Hamilton, cuando Felipe llega a Jerusalén en 1177, en realidad parece que lo que le están ofreciendo es el reino de Jerusalén. Es decir, le están ofreciendo la corona. El rey leproso no puede más de Jerusalén. Ese rey que está en el momento, Balduino, ya no aguanta el peso de Jerusalén. Pero antes de llegar a Jerusalén, veamos un momento a Gildegard. Siguiente diapositiva, por favor. Este es Cibias, que no deja de ser interesante, el hecho de que sea Gildegard la que vaya a ofrecer consejo a Felipe de Flandes. Felipe de Flandes es el que pregunta a Gildegard qué debe hacer, si una vez llegado a Jerusalén tiene que aceptar lo que parece que es el ofrecimiento, es decir, la corona de Jerusalén, o tiene que volver a Flandes ejerciendo su función como conde de Flandes. Ese que será ese hombre tan importante en la tercera cruzada, que está en conexión con Gildegard, ese que encarga a Cretien de Troyes el cuento del Grial, ese que, repito, está en conexión con Gildegard, y Gildegard, ¿qué nos ofrece? En la segunda parte de Les Cibias, de esa primera obra de revelación de Gildegard, escrita entre 1141 y 1151, ofrece la visión del secreto eucarístico que encontramos resuelto en estas dos miniaturas. Solo quiero atender a la miniatura de la izquierda, la parte superior, en donde vemos a esa mujer coronada, la iglesia que está recogiendo la sangre que surge de la herida del costado de Cristo. Y es justamente en este acontecimiento donde se sitúa el origen de la misa, que vemos abajo ya, que estamos ya en la esfera terrestre, el altar, el cáliz, y en la miniatura de al lado, al sacerdote ejerciendo la función, y en la inferior, los comurgantes que llegan al acto y al misterio eucarístico. Bien, no es Gildegard la primera que nos muestra este cáliz que recoge la sangre de Cristo, que podría ser un grial, sino que ya la encontramos, siguiente, por favor, en esta otra imagen que está presente en el Salterio de Utrecht, del siglo IX, muy anterior, en donde vemos a un personaje, con toda probabilidad, José de Arimatea, recogiendo la sangre del costado de Cristo. Sin embargo, me parece muy interesante que en Gildegard sea una mujer, aunque sea la personificación de Eclesia, por tanto, estamos en un plano alegórico, pero también es una mujer la que sostiene el grial en el famoso cortejo de Cretien. Bueno, esto simplemente para redondear algo de esa relación entre Gildegard, Felipe de Flandes y desde luego esa relación implícita parece con Cretien de Troyes. Siguiente diapositiva. Esta relación entre el grial y las cruzadas, que de entrada se lo planteo como algo que tiene que ver con los mecenas de las obras que construyen toda la poética del grial, piensen que, por ejemplo, Robert de Borón, del que ahora hablaremos muy pronto, este escribe ese Josep de Arimatea, ese José de Arimatea, en donde él lo que trata es de construir una genealogía del grial y entonces lo dedica a Gautier de Montbelliard, que justamente Gautier de Montbelliard es un señor emparentado con la casa de Flandes y que parte para la cuarta cruzada en el año 2002, aproximadamente, antes, nada, muy poco antes es la obra de Robert de Borón y que Gautier de Montbelliard debió morir en Tierra Santa en el año 1212. O bien, el autor anónimo de Perlesvaus que en el colofón nos dice que el señor de Cambrain hizo hacer una copia para el señor Jean de Nesle. Cambrain está dentro del condado de Flandes y el señor de Nesle, Jean de Nesle, era señor de Brujas y esto es hasta hacia el año también 1202, que es cuando parte para la cuarta cruzada el señor de Nesle. Es decir, otra obra también situada dentro, cerca de la casa de Flandes y estrechamente relacionada con las cruzadas. O esa Jean de Flandes, que es la sobrina nieta de Felipe de Flandes que paga la tercera continuación a Cretien de Troyes. Por tanto, como ven, sabemos con certeza que algunas, muchas obras de la poética del Grial fueron encargadas por ese entorno, la casa de Flandes, que tanto tendrá que ver con la promoción de la cruzada. Siguiente diapositiva, por favor. Esa cruzada, aquí vemos una imagen de esa nueva caballería, justamente esa nueva caballería que es la que alaba Bernardo de Clercbo, esa alabanza a la nueva militia, porque es una caballería que no se parece en nada a los guerreros de la época feudal, del siglo XI. Aquí la guerra está justificada porque es la guerra contra los arrocenos, porque hay que reconquistar el santo seculcro, porque hay que reconquistar Jerusalén, como decía en sus primeros sermones que alentan a la primera cruzada el papa Urbano II en el año 1095. Bernardo es el gran promotor de la segunda cruzada, 1140 aproximadamente, y esta es una imagen perfecta de esta nueva milicia que se complace en mostrarse con un modo peculiar de combate que es con la lanza bajo el brazo y combatiendo por la cruz, esa cruz roja que tienen sobre ese fondo blanco del estandarte de la lanza y del escudo del cruzado sin ninguna duda. Vamos a la siguiente diapositiva. Esto es un detalle de esta imagen tan extraordinaria de Jerusalén, Jerusalén que adopta aquí la forma de círculo, este círculo que es el centro de la tierra y en donde se han colocado los edificios fundamentales de la ciudad santa que ya eran objeto de peregrinación desde Constantino y que los reconocemos perfectamente porque están todos ellos con una instrucción que nos los identifican. En la parte inferior tenemos esa cruz en la parte inferior izquierda, la cruz es el Golgotha como dice la inscripción el lugar de la muerte de nuestro Señor abajo el santo sepulcro también indicado o bien como por ejemplo encontramos en este segundo mapa la siguiente por favor que es el mapa de Cambré que aquí en cambio Jerusalén adopta esa forma romboidal aunque también aparecen todos los edificios bien registrados y que podemos confrontar con esa visión de la imagen celeste de la imagen de la Jerusalén celeste con la que comienza la tercera parte la tercera parte de Lescidias Siguiente diapositiva por favor bien creo que ese muy rápidamente rapidísimamente he tratado de esbozar ese ese marco en donde tenemos que situar las cruzadas y la poética del Grial y cuya relación en efecto viene claramente mostrada a través de los personajes que promueven tanto las cruzadas como la poética del Grial y decía que fue Genel Adolf en esa obra fundamental Visio Pachis que hemos visto muy velozmente y en la que no me he detenido pero esa obra publicada en 1960 cuando se puso claramente en relación ese fenómeno histórico y ese motivo literario desde Chrétien de Troyes que es el mito del Grial la hipótesis de la que partió Genel Adolf fue la consideración de que el mito del Grial es una respuesta efectiva al desastre de la pérdida de Jerusalén a mí esta es una tesis que me fascinó profundamente porque creo que las pérdidas necesitan respuestas muy imaginativas y creo que el Grial es una respuesta a esa pérdida esa pérdida que recordemos tiene lugar en 1187 en la batalla de los cuernos de Jatín donde Saladino ya se apodera de Jerusalén aunque creo que fue mucho menos cruento que la entrada de los francos en Jerusalén en la primera cruzada en el año 1095 al menos por las descripciones que tenemos claro ustedes me podrían decir hombre la obra de Chrétien de Troyes es anterior a esa pérdida de Jerusalén pero es que la pérdida de Jerusalén estaba anunciada muy anunciada parecía ya algo inminente muy anunciada sobre todo por la carta del Papa la carta que escribe el Papa el 16 de enero de 1181 en donde ya advierte del peligro de la pérdida de Jerusalén y sobre todo nos habla en unos términos en los que Helen Adolf vio una gran conexión con respecto al mito del Grial tal y como lo plantea Chrétien de Troyes sobre todo porque en el mito del Grial el castillo del Grial está en una tierra devastada esa gaste terre la terre gaste esa tierra devastada que por ejemplo en la carta del Papa aparece como aparece citada la idea de la tierra devastada como un lugar de desolación desolación utiliza el término el Papa y también habla del rey enfermo que no sería otro que el rey de Proso ese rey me añe en la obra de Chrétien de Troyes el rey tuyido de algún modo la carta del Papa es la que alerta a toda Europa de una difusión extraordinaria de ese peligro inminente y ya quizá Chrétien de Troyes sería el primero en responder a ese peligro inminente con su cuento del Grial algo que luego Robert de Gorón prosiguió ahora nos vamos a centrar justamente en esa confrontación entre estos dos objetos el santo sepulcro que pertenece al ámbito de las cruzadas y el Grial como objeto que pertenece al mito del Grial siguiente diapositiva por favor y nos vamos a referir a Robert de Gorón ese autor de finales del siglo XII que sigue a Chrétien de Troyes en ese roman del Histoire du Graal les pongo también la traducción de Francesco Zambon que ha sido uno de los mejores exégetas de la obra de Robert de Borón en donde Robert de Borón va a trazar como les decía hace un momento una genealogía del Grial ¿qué quiere decir una genealogía? quiere decir que se va a instalar en la época anterior al mundo artúrico que es el que ha puesto el movimiento Chrétien de Troyes para llegar a los tiempos a los tiempos evangélicos a los tiempos de José de Arimatea que en nuestros evangelios tiene un lugar muy poco relevante pero que en cambio en los apócrifos que utiliza Robert de Borón tendrá un lugar destacadísimo en realidad de Robert de Borón sólo nos ha quedado la primera parte que sería esa dedicada a José de Arimatea y una pequeña parte de lo que sería el Merlín sólo 500 versos para no tener nada del Percebal que suponemos sería la tercera parte de esta gran historia del Grial imaginada por Robert de Borón vamos un momento ahora siguiente diapositiva por favor a estas imágenes que acompañan a esa historia que Robert de Borón se esfuerza tanto para actualizar ese momento que es la recogida del cuerpo de Cristo desde la cruz eso que hace justamente José de Arimatea siguiente diapositiva por favor y en el cual aquí lo vemos todo esto son miniaturas que ilustraron el José de Robert de Borón vemos aquí a José arrodillado recogiendo la sangre de Cristo cadáver hay dos tradiciones una según la cual José de Arimatea recoge la sangre del cuerpo de Cristo en la cruz y otra según la cual José de Arimatea recoge la sangre de Cristo ya cadáver y en posición horizontal aquí lo vemos así pero vamos al texto siguiente por favor al texto de esta obra de Robert de Borón José de Arimatea Robert de Borón que escribe en francés antiguo y sigue con los octosilados pareados tal y como los hemos conocido en Cretien de Troyes Joseph Piensez que chez Simón Menjei et tu es mi compañero a la escena del jeudi y que aquí vamos a leer traducido es el momento esto pertenece al momento este pasaje que he seleccionado pertenece exactamente al momento en que Jesús visita a José de Arimatea en la carta y en ese momento le explica Jesús la última cena vamos a ese momento en donde Jesús le dice José bien sabes que comí en casa de Simón y me interesa sobre todo este fragmento porque ahí vemos en primer lugar cómo se nombran los objetos fundamentales y en segundo lugar Robert de Borón lo que hace es establecer las analogías simbólicas vamos a ver cuáles son esas en primer lugar habla del sepulcro me bajaste de la cruz y me pusiste en el sepulcro sepulcre que es el altar auteus y esta es la primera analogía simbólica que establece Robert de Borón el sepulcro es como el altar dice donde me pondrán los que me sacrifiquen claro la tela tras en que fui envuelto será llamada corporal fíjese tras y ahora será el corporaus es decir el objeto cuyo significado depende fundamentalmente de esa realización en el tiempo futuro este vaso veis y aus donde pusisteis mi sangre cuando la recogisteis de mi cuerpo será llamada cálice cálices o sea el vaso es el cáliz de la misa y luego en otra parte de la obra de Robert de Borón encontramos que a ese cáliz se le llamó graus ya aparece el concepto graus en francés antiguo y ahí es donde Robert de Borón introduce una etimología absolutamente inverosímil que graus viene de agreer es decir de dar gracia o de recibir gracia con todo es muy bonita la etimología y sigue diciendo la patena platine que estará encima significará senefie este concepto fundamental esa idea de la senefiance en francés antiguo es decir de ese simbolismo de los objetos simboliza significa la piedra que fue sellada sobre mi cuerpo cuando me pusisteis en el sepulcro es decir que aquí se establecen todas esas relaciones esas senefiances entre los objetos entre los objetos originales y los objetos que serán rememorados como dice aquí el texto en rememoranza de ese acto y de ese acontecimiento original a través del sacrificio de la misa veamos la siguiente por favor y hay que decir que este texto no es original de Robert de Borón estas analogías simbólicas ya las encontramos en la obra de Honorius Augustudonensis o sea antes del 1150 es decir una época bastante ya bastante anterior a Robert de Borón en donde se dice expresamente calix ix sepulcrum patena lapidem designat qui sepulcrum clausera calix esto es o sea el sepulcro la patena lo que luego se llamará piedra que cierra el sepulcro y estas analogías serían las conservadas por la obra de Robert de Borón y que son las que nos manifiestan de nuevo ese vínculo tan importante entre la conquista del santo sepulcro que promueven las cruzadas y lo que es esa aventura que pone en movimiento la imaginación la imaginación literaria la próxima por favor y ahora ya vamos a lo que es la tercera parte de esta conferencia en donde me voy a situar directamente en el Parcifal de Wolfram von Eschenbach este autor que se dedica como dice en el epílogo a traducir a Cretien de Troyes es decir no hay duda de que Wolfram tenía una copia del texto de Cretien de Troyes que conocía a la perfección habla del maister Christian con Troyes en el epílogo también cita a otro autor desconocido completamente y que probablemente responde a la tópica medieval de la invención de un original perdido ese quiote el provenzal que es el que justificaría con todo es el que a Wolfram le serviría para justificar todas aquellas ampliaciones a las que ha sometido el argumento de Cretien que con todo sigue literalmente o sea Cretien sigue literalmente a Cretien pero amplía y sobre todo lo que me parece fundamental de la obra de Wolfram von Eschenbach es que interpreta y en su interpretación de lo que Cretien deja en oscuridad en elipsis constantes esos silencios de Cretien de Troyes aquí son siempre rellenados en busca de una comprensión de la obra de Cretien de Troyes dicho de otra forma en realidad la obra de Wolfram la podríamos entender como una hermenéutica del mito del Grial tal y como lo planteó Cretien de Troyes y sobre todo lo que vamos a ver que a través solo de una aventura vamos a ver cómo Wolfram von Eschenbach se posicionó con respecto a las cruzadas y será esto también un testimonio perfecto de que en el mundo medieval no se dio ese monolitismo de pensamiento monolitismo de pensamiento sino que por el contrario la Edad Media aceptaba posturas muy diversas muy encontradas y desde luego la postura de Wolfram nos indica una situación una postura una posición muy peculiar con respecto a ese acontecimiento tan singular que fue esa marcha generalizada de toda Europa y ese desplazamiento hasta Jerusalén para conseguir liberar el santo sepulcro de las manos de los aracenas pero vamos ya a ver este libro 15 de Wolfram por favor la siguiente esta es la edición de Lachmann la de principios del siglo XIX y esta es la traducción que nosotros tenemos disponible del Parchifal de Wolfram al castellano siguiente diapositiva por favor y ya nos introduciremos en esta obra que fue magníficamente ilustrada en este manuscrito alemán que está en la Bayerische Staatsbibliothek de München con estas ilustraciones como ven que ocupan folio entero no así como los manuscritos franceses que normalmente están dentro de las iniciales las ilustraciones las miniaturas y no suelen ocupar la página entera del manuscrito y además en este caso se trata de un manuscrito que no está excesivamente distanciado del momento en que Wolfram escribe su Parchifal justo a principios del siglo XIII y esto normalmente este manuscrito se fecha a mediados del siglo XIII frente a Cretien por ejemplo que su obra se encuentra en manuscritos cien años posterior y aquí tenemos justamente una interpretación pictórica visual de esa aventura en donde nosotros vamos a encontrarnos ante el combate entre Parchifal y Feirefitz que en la obra de Wolfram es el hermanastro de Parchifal porque Wolfram en vez de empezar in media res como Cretien de Troyes y en vez de situar la historia del padre de Perceval dentro de un relato retrospectivo el que le cuenta a la madre la madre le cuenta la historia del padre como fue asesinado violentamente etcétera lo que hace Wolfram siguiendo la tendencia cíclica es introducirnos toda la historia del padre que es la que da inicio a la novela y en esa historia del padre vemos que antes de Herzeloide es decir antes de la madre de Parchifal el padre conoció en tierras de oriente a una mujer en la que engendró un hijo que será este Feirefitz hijo al que él nunca conoció porque cuando retorna ya conoce a Herzeloide y de ahí saldrá Parchifal del amor entre Herzeloide y su padre Camuret pero este Feirefitz que es pagano claramente de pronto vendrá a Occidente y se encontrará con su hermanastro Parchifal Feirefitz hay que decir que tiene unos rasgos muy característicos es que su rostro está manchado es un rostro manchado tiene manchas negras y esa será una característica que le permitirá la identificación pero sin embargo no se reconocen también porque llevan esos cascos en forma de tonel que son los típicos de la época y que impiden ver el rostro Siguiente diapositiva por favor y ahora vamos a ver lo que pasa en este combate que es un motivo típico de la novela artúrica el hecho de que dos personajes que son en realidad íntimos íntimos amigos por ejemplo Goveni y Vain íntimos amigos y que se enfrentan porque no se han reconocido veamos qué ocurre aquí aquí lo que ocurre es que cuando Parchifal golpea el yelmo del pagano se rompió la dura espada de Gaeviets von Gaeviets das starke wert se rompió la dura espada y el valiente y poderoso forastero se tamboleó y cayó de rodillas es decir Parchifal vence a Gaeviets pero su espada se rompe y qué dice ahora Wolfram dice Dios no permitió que fuera útil en sus manos el robo que había cometido con un cadáver la espada que había arrebatado a Iter cuando Parchifal se comportaba como un necio esta es la espada del caballero rojo que Parchifal se la quita ese caballero rojo que está en las puertas del rey Arturo y que Parchifal se la quita quedándose con sus armas que sean las primeras armas caballerescas que tenga Parchifal en otro momento dice Wolfram von Eschenbach que en buena hora se le rompió la espada porque así no se cometió fratricidio y ahora también en este segundo fragmento que he seleccionado aparece este encuentro y que el reconocimiento cuando se quita en el yelmo entonces Parchifal hizo entonces el más hermoso y más querido hallazgo que había hecho nunca reconoció en seguida al pagano pues tenía manchas como una herraca un herraca Faire Fitt y Parchifal terminaron sus hostilidades con un beso la amistad era más propia de ambos que el odio de sus corazones bueno es muy interesante cómo Wolfram von Eschenbach trabaja este motivo de la espada porque en la obra de Chrétien de Troyes ya aparece la espada aunque no es la misma porque es la espada que se le entrega a Perceval cuando está en el castillo del Grial y es una espada que se le presenta como una espada que no se va a romper nunca y que si se rompe sólo el herrero que la forjó podrá unir sus dos mitades es interesantísimo como todas las continuaciones van a trabajar este 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 motivo este motivo de la espada rota porque la espada en efecto se romperá y entonces habrá que unirla por ejemplo en el castillo del Grial en la primera continuación y también creo en la segunda cuando llega a gober al castillo del Grial se encuentra con una espada rota que tiene que unir y esto una y otra vez el héroe del Grial tendrá que unir las dos espadas que en cambio Wolfram va a dar un cambio radical al significado del motivo sobre todo lo que va a hacer Wolfram es celebrar que la espada se haya roto y esto lo veremos también en la miniatura cuando la veamos más de cerca pero antes de eso vamos a ver la siguiente diapositiva por favor como aquí Wolfram es como acaba el libro 15 después de la aventura de Pazzi y Fedevich Wolfram va a sacar de este combate una conclusión que resulta que es extraordinaria sobre todo para el mito del Grial porque dice Wolfram que los mensajeros partieron rápidamente de allí que Pazzi tomó una palabra y contó a todos en francés lo que le había dicho Trefridcent Wolfram por supuesto sabe francés para traducir a Christian de Troyes y su obra está llena de galicismos dice nadie puede conseguir nunca luchando el Grial solo quien es designado por Dios puede alcanzarlo la noticia de que el Grial no se podía conseguir luchando se extendió por todos los países muchos dejaron de esforzarse por alcanzarlo por lo que aún permanece bueno esto me parece extraordinario porque aquí en efecto a partir de ese combate entre Pazzi Fale y Fedevich ha tenido lugar una inversión del motivo de la espada el motivo de la espada está mejor rota siguiente diapositiva por favor y ahora veremos los detalles como además lo que es muy interesante es como el miniaturista se interesó tan especialmente por la rotura de la espada que justamente capta el combate en el momento que se ha roto la espada y con esa rotura de la espada Fale y Fedevich es desarzonado del caballo y aquí como aparecen los dos personajes perfectamente identificados a través de esas inscripciones que nos dicen sus nombres Parchifal Fedevich pero sobre todo lo más interesante es como Parchifal muestra ostentosamente la espada rota hemos comenzado esta conferencia con la espada de Felipe de Flandes en alto como la espada como un símbolo de poder claramente y aquí lo que vemos es la espada rota que ya no busca ser unida como en el resto de la poética del Grial no es un test una prueba no es el fracaso del héroe sino todo lo contrario es la victoria del héroe y con esto querría decirles como en efecto Wolfgang von Schenbach se coloca en un lugar por ejemplo distinto completamente al autor anónimo del Perlisbaus que es toda una apología de la cruzada y de la conquista del Grial a través de las árboles sobre Cretien me costaría mucho decirlo porque la ambigüedad de Cretien es tal que uno no sabe muy bien pero en efecto yo creo que ya en Cretien de Troyes está la idea de que el Grial es algo que se conquista por amor no por las árboles que Wolfgang von Schenbach dejó completamente explícito en su obra siguiente diapositiva por favor y para concluir quisiera concluir con este pasaje de Hegel que es un pasaje extraído de las lecciones sobre la filosofía de la historia universal donde Hegel habla del santo sepulcro es el pasaje que utilizó Helen Adolf esa autora esa autora de esa obra fundamental Dicio Pacis que es de donde arranca toda nuestra reflexión sobre la poética del Grial cuando recibió la crítica del romanista Jean Frappier que dudaba de la tesis de Helen Adolf porque decía que en la obra de Cretien no había ningún aspecto que fuera relevante en lo que respecta a la cruzada que Cretien no dejaba traslucir nada que tuviera que ver con la cruzada Dejemos al lado la crítica de Frappier porque me parece muy poco interesante y centrémonos en este pasaje que elige Helen Adolf para responder a Frappier Este pasaje en donde Hegel reflexiona sobre el sepulcro diciendo donde toda la vanidad de lo sensible fenece ¿Qué quiere decir? Dice en el sujeto negativo del esto arruínase la vanidad de lo sensible ante esta tumba vacía en efecto recordemos el cuerpo resucitado de Cristo lo que nos deja es la tumba vacía hubo de descomponerse y deshacerse la opinión de la cristiandad que creía poder encontrar su último máximo bien en una existencia sensible los cristianos conquistaron Jerusalén pero volvieron trayendo en su espíritu lo contrario de lo que habían buscado es decir la pregunta de Hegel es bueno en efecto ¿de qué sirvió conquistar Jerusalén? ¿Qué es lo que realmente conquistaron? Y entonces Hegel sigue diciendo no en lo sensible no en la tumba no entre los muertos habéis de buscar el principio de vuestra religión sino en el espíritu vivo en vosotros mismos yo creo que yo creo que yo creo que gran parte de la poética del Grial justamente es una respuesta a la conquista del santo sepulcro por parte de los cruzados porque justamente en su sentido profundo lo que busca es mostrarnos que en realidad de lo que se trata es de una aventura interior del mismo modo que el Grial nunca es un objeto de conquista el Grial nunca es un objeto de conquista en toda la poética del Grial recordemos lo que dice Percebal en el Licontes del Grial de Cretien de Troyes es que hay que saber del Grial no es que voy a conquistar el Grial sino que no yaceré tres noches seguidas en un mismo albergue hasta que sepa del Grial saber del Grial ese es el objetivo ese es saber del Grial por tanto lo que hace la poética del Grial es situarnos en lo que podríamos llamar esa aventura interior frente a lo que significa esa cruzada que toda ella transita en el plano de lo sensible en el plano de lo terrenal no en el plano de la interioridad y yo creo que el siglo XII y el siglo XIII descubrieron la interioridad uno de los grandes descubrimientos del siglo XII me parece justamente como en el siglo XII se logró dar forma al universo interior a través de la lírica traoresca a través de la novela artúrica y sobre todo a través de la mística que abre ese espacio de la interioridad buscando mostrarnos en qué consiste esa experiencia mística yo creo en este sentido que la poética del Grial en tanto que respuesta a las cruzadas fue una respuesta en algunos autores como Wolfram von Eschenbach claramente en contra de las cruzadas y justamente poniendo en marcha eso que podemos llamar la aventura interior muchas gracias por su atención muchísimas gracias Victoria fue estupenda tu presentación estamos todos en éxtasis diría pero realmente encantados hay algunos comentarios me voy a fijar en el chat de YouTube hay unos comentarios muy elogiosos no hay preguntas todavía los insito a hacer a los que nos están siguiendo en vivo ahora te voy a leer algún comentario mientras piensas y Juan Pablo no sé si hay preguntas en el Zoom tampoco bueno adelante y en la sala si las hay o las están pensando te voy a leer mientras tanto Victoria unos comentarios bueno muy elogiosos en realidad maravilloso poder escucharla cuánta sabiduría es un temazo adoro ese siglo el Grialis Victoria ha traído una gran sabia es amplia en su conocimiento magnífica exposición sobre un tema fascinante estoy leyendo varios comentarios digamos sin solución de continuidad Victoria muchas gracias muchas gracias y felicitaciones otro muchas gracias a la expositora y a los organizadores bueno hermosa conferencia decía la que después agradece bueno hay alguna pregunta acá que alguien quiera hacer ¿sí? Claudia yo quería saber la idea no oigo nada no oigo nada pero la verdad que ahí vamos sí o ponés el micrófono justo aquí ¿cuál es? sí yo quería ¿qué tal? quería saber si en la actualidad en los últimos años hay recreaciones del mito del Grial a nivel literario novelas o expresiones literarias traigo a colección por ejemplo una saga que resultó extraordinaria que es la de Bernard Mahou la maledicción de Trencabel donde se recrea todo el medio de la francés en el siglo XII no sé si con el mito del Grial hay digamos sigue de moda si hay reescrituras o recreaciones del mito en la literatura nada bueno nada yo te contestaría diciendo que el último premio Planeta bueno el premio Planeta o el último no hace un par de años Javier Sierra fue el Grial y fue premio Planeta entonces yo creo que en efecto nos encontramos ante un mito que de algún modo resuena resuena fuertemente yo creo sobre todo en Europa y hay mucho trabajo de muchos autores volcados sobre el Grial sin duda la obra que más que más difusión ha conseguido de lo que significa el Grial fue la obra de Spielberg de la que todos los medievalistas pues bueno lo sentimos no sabía muy bien qué hacer con la obra de Spielberg pero podríamos citar cinematográficamente pues a Eric Romer y su magnífico cuento del Grial o a Lancelot Dulac de Robert Bresson junto al famoso en los caballeros de la tabla redonda Richard Thorpe pero en efecto cine, literatura y arte como el Grial también ha sido ha sido manifestado por autores como por ejemplo Kiefer claro a través de Wagner pero claro Wagner fue un gran mediador con respecto al mito griálico yo creo que los autores que se han dedicado en el siglo XX al Grial sobre todo y en el XXI que todavía siguen habiendo pues sobre todo han llegado al Grial yo diría a través en su mayor parte a través de Wagner que fue el gran el gran transmisor de los mitos medievales en su en su Parsifal yo tengo que reconocer que soy poco lectora de las actualizaciones de las novelas medievales en nuestra época muy poco lectora porque quizá porque me dedico tanto a leer las novelas medievales que tengo ya el cupo como totalmente cubierto en lo que respecta al interés por estos por estos antiguos mitos gracias por la pregunta Victoria hay preguntas en el Zoom a las que creo que tenés acceso a vos yo estoy sin entrar ahora en el Zoom o quizás alguien me las pueda decir o me pueda dar acceso yo no veo en el chat no veo nada no hay nada no hay ninguna pregunta tampoco veo el levantar la mano tampoco veo a nadie no 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 es que me confundí yo Victoria son en YouTube dice así Marcela Morelli pregunta la que preguntó reciente era Claudia Pelosi ¿no es cierto? Marcela Morelli pregunta quisiera pedirle a Victoria si puede extenderse un poco más sobre el tema del descubrimiento de la interioridad me parece un tema fascinante que lo tenía identificado en el siglo IV con Agustín sí por supuesto las confesiones de San Agustín constituyen uno de los textos más importantes de la cultura europea pero eso hay que decirlo y es curioso ¿no? es un texto que quedó en cierto modo aislado o que de algún modo tiene que ver más con las meditaciones estoicas como la de Marco Aurelio que con lo que va a venir después de algún modo yo lo entiendo desde un punto de vista histórico como un texto que cierra toda una toda una toda una visión interior pero que no será proseguida ¿no? entonces en cambio si hablo del siglo XII como el gran descubridor de la interioridad es porque creo que el siglo XII de algún modo constituye el punto de partida y que un punto de partida que bueno que va del siglo XII hasta el romanticismo podríamos decir o hasta el siglo XX por supuesto es decir ya será como diría Georges Uvy le vrai de part entonces desde principios del siglo XII ¿con qué? pues por ejemplo con los trovadores con los trovadores que hablan en una primera persona algo que queda totalmente desconocido en lo que podríamos llamar la alta edad media que es una cultura profundamente arcaica y por tanto desconocedora del individuo esa primera persona que se ha insistido mucho en que es una primera persona retórica es decir que no va a expresar una experiencia y que además es usurpable como sabemos por las tensors trovadorescas por todos los juegos dentro de la lírica trovadoresca de los juegos poéticos pero que con todo de algún modo sí que está cerca de esa necesidad que empieza a emerger en el XII que por ejemplo también se manifiesta en las primeras autobiografías en la celebérrima de Pedro Abelardo pero también en la de Guibert de Nogent de Vita Sua es decir Pedro Abelardo no está solo también hay otra esa otra autobiografía de Guibert después también en la novela artúrica en la medida que la novela artúrica pone en movimiento a un individuo un caballero ese será el protagonista ese será el personaje central y sobre todo sobre todo yo diría en la mística aunque la apertura del espacio interior en la mística es algo posterior porque Hildegard von Bingen dice muy poco de su interioridad algo dice pero poco y además bueno cuando dice algo lo dice a partir del lenguaje que le permite el cantar de los cantares es ahora que recibe esa exégesis extraordinaria por parte de San Bernardo de Clervaux ese mismo que escribe sobre la nueva milicia es el que escribe en los años 30 bueno mejor dicho escribe lo que han sido sermones en la oralidad los comentarios al cantar de los cantares y que marca una diferencia fundamental con respecto a toda la tradición anterior del cantar de los cantares del comentario exegético del cantar de los cantares que podríamos situar sobre todo a partir de orígenes en el siglo III después de Cristo y que en cambio ya en el siglo XII el comentario al cantar de San Bernardo sobre todo lo que pone donde pone el acento es en la experiencia les dice no vais a entender nada de todo esto si no lo habéis experimentado entonces ese lugar de la experiencia ese lugar que va a ocupar la experiencia es justamente el lugar que tiene en la mística como dice Hildegard yo he visto y he oído entonces si lo he visto y lo he oído yo pues tendrá algún valor y ese nuevo valor que se otorga a ese yo he visto y he oído ese es el lugar de la experiencia que encontramos ya en Hadevich bueno en lo que es en lo que Bernard McKean que tenemos la suerte de ver mañana Bernard McKean ha llamado la teología en vernácula es decir esa teología que se escribe en lenguas vernáculas y que nos habla de la experiencia interior de una mística y ahí aparece un trabajo extraordinario porque de lo que se trata es de ordenar esa experiencia interior y va a ser según los procedimientos característicos del monasticismo o sea con la escalera los grados de que estamos hablando estamos hablando de 7 grados de 33 grados estos son los números más habituales para manifestar para explicar para expresar algo inexpresable que es esa experiencia interior ya a lo largo de todo el siglo XIII tenemos esos textos extraordinarios que nos hablan de esa experiencia interior claro todo esto ¿por qué? y todo esto ¿en relación a qué? pues en relación sobre todo al amor porque ese sentimiento que va a cobrar desde principios del siglo XII esa esa potencia tan extraordinaria que va a centrar todos los intereses de toda la cultura medieval desde el primer probador Guillem de Peiteau hasta la comedia de Dante estamos hablando desde 1100 hasta 1300 y cómo el amor es realmente la gran invención de la Edad Media lo podríamos llamar así y cómo es ese sentimiento el que exige la comprensión del espacio interior ¿tengo sonido? sí Victoria muchísimas gracias hay otra pregunta estamos ¿está hablando Victoria? o yo lo estoy viendo no, perdón te estaba viendo con delay en YouTube esto es porque tengo varias pantallas al mismo tiempo perdón bueno Marcela Borelli además de agradecer tu respuesta y tu fantástica presentación observa que en el siglo XIV Petrarca retoma esta dimensión interior de confesiones y que sería interesante dice hacer un cruce entre los trovadores del XII y Petrarca quien lee y anota por ejemplo también la historia Canapitátum de Abelardo muchísimas gracias por tu respuesta además de eso tengo otra pregunta ¿te la leo? sí dice así perdón es del profesor José Alberto Moraes Morán que va a hablar esta tarde de la Universidad de León y que dice primero enhorabuena por la presentación y las imágenes tan oportunas que se han analizado me gustaría preguntar a la profesora Cirlot sobre la publicación del libro firmado por Margarita Torre Universidad de León y sus teorías sobre la veracidad del Grial en la corte del rey Fernando I y su integración material en el llamado Cáliz de Doña Urraca conservado en el museo de la Real Colegiata de San Isidoro bien siento no poder responder a su pregunta porque no conozco el libro que usted cita pero en cualquier caso sí que desde un punto de vista general le diría que una cosa es la existencia de un cáliz que puede ser del siglo I como por ejemplo el que tenemos en la Catedral de Valencia y otra cosa es el Grial es decir la identificación de un objeto concreto con un símbolo a mí a mí particularmente me parece una gran confusión y una gran equivocación yo creo que en la poética del Grial tal y como nosotros la conocemos porque no existe otra esta inaugurada por Cretien de Troyes en el año 1180 yo creo que se está hablando de un símbolo y por eso como le digo me parece que esta necesidad de identificar el símbolo con ese objeto material me parece me parece un árbol ¿Tengo prendido el micrófono? ¿Se me oye? Victoria muchísimas gracias por tu respuesta acá también Leiser Madaner comenta en el chat muy buena respuesta gracias por la ampliación estamos sobre la hora con lo cual no sé si seguirte reteniendo con preguntas porque yo tengo una o liberarte ¿Te puedo hacer una pregunta más? Sí, por supuesto A mí me interesó mucho el motivo de la rivalidad o el desencuentro entre dos buscadores que en realidad son amigos íntimos que dijiste que era un motivo de las novelas artúricas no sé si querías decir algo más sobre eso Sí, a mí también es un motivo que me gusta mucho yo creo que se encuentra por vez primera si no recuerdo mal en el Chevalier au Lyon de Chrétien de Troyes en el Caballero del León cuando Ivain combate con Gauvin y ni uno ni otro saben quiénes son y bueno y ese combate es muy bonito porque es comentado por Chrétien de Troyes de una forma extraordinaria habla de que en el exterior se ve el odio pero en el interior hay amor es decir eso da lugar a una digresión magnífica por parte de Chrétien de Troyes sobre odio y amor sobre la ambivalencia del sentimiento afectivo odio y amor pero lo que es interesante es como ese odio se diluye en el momento en que tiene lugar un reconocimiento entonces hay un momento en que uno se quita el casco y entonces se reconoce entonces tiene lugar el reconocimiento y tiene lugar el abrazo es decir la amistad y yo creo que el combate entre dos que en principio no se conocen y resulta que eran amigos incluso parientes y que todo acaba bien y no acaba con la muerte ninguno de ellos yo creo que busca sobre todo ponernos de manifiesto justamente la ambivalencia del sentimiento lo que nosotros en lenguaje psicológico llamaríamos el sentimiento ambivalente de amor odio pero que lo resuelven de esa manera simbólica tan extraordinaria que es en la que acostumbra expresarse la novela artúrica muchas gracias muchas gracias te hago una pregunta más que aparece en el en el chante del zoom y ya ya bueno no tenemos tiempo para más preguntas pregunta Silvia Fisher dice el mito de Parsifal desde la óptica de Bonnet-Gembach ¿no es acaso una puerta que sigue abierta para Europa y el mundo todo de cambiar el rumbo de la humanidad? perdón y después hay otra pregunta más de Susana Artal que te la voy a hacer es distinta te la hago después pero adelante con esta si el mito de Parsifal no es acaso una puerta que sigue abierta para Europa y el mundo para cambiar el rumbo de la humanidad sí totalmente estoy totalmente de acuerdo es tal la actualidad de lo que plantea Wolfram von Eschenbach que no puede ser más actual es decir porque todavía seguimos empeñados en ese ejercicio de las armas completamente absurdo ¿no? entonces por eso a mí me parece me parece de una modernidad extraordinario lo que dice Wolfram me parece un 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 viraje brutal y y como digo me parece absolutamente actual porque estamos todavía en ese lugar en donde hay una persistencia de lo que de lo que es la actividad guerrera frente en cambio lo que pasa es por razones completamente distintas por supuesto no tiene nada que ver con el fetichismo de poseer el santo sepulcro no hay motivos religiosos aunque desde luego también en las cruzadas los motivos económicos debían estar detrás sin ninguna duda pero aquí han pasado a primer plano también sin ninguna duda entonces bueno sería bonito ¿no? antes hemos hablado de la elaboración del mito en nuestro mundo pues bueno ese en efecto deja una puerta abierta en la elaboración del mito en nuestro mundo a mí lo que me interesa de la elaboración del mito en diversas épocas históricas es justamente cuando las épocas históricas descubren los significados que les interesa para su propia época y actualizan el mito antiguo pero eso sí que me parece importante pero conocen el mito antiguo han leído a los autores medievales cuando no los leen a mí no me interesa nada porque le hace Dan Brown ¿no? porque realmente es una invención que no tiene para mí no tiene el menor interés y por supuesto sí que creo que es totalmente vigente en nuestra actualidad el mensaje de Wolfgang con Enchenbach todavía muchas gracias muchas gracias Victoria que voy a hacer la última pregunta ahora sí que plantea Susana Artal que va a exponer sobre Cientriste dentro de un rato breve la pregunta de Susana es así ¿podría verse un antecedente de este combate entre dos que no se reconocen? ¿tiene un antecedente en la épica? claro o sea sí se podría se entendió pienso en Hildebrandt y en la sección Bernier de Hildebrandt claro hola Susana ¿qué tal? ¿cómo estás? me alegro de que estés aquí y me encanta saludar yo creo que ya sabes esas relaciones tan estrechas que existen entre ambos géneros literarios a lo largo de todo el siglo XII el román aparece algo más tarde aparece en 1155 mientras con la obra del román de Brutebass mientras que en cambio ya tenemos obras épicas como la Chanson de Roland o la Chanson de Guilherme fechadas a principios del siglo XII pero esas obras épicas remontan todos lo sabemos a una tradición oral mucho más antigua cosa que no ocurre en el román artúrico que no tiene detrás una tradición oral sino que tiene una tradición escrita los clásicos Virgilio Estacio etcétera entonces en ese sentido yo creo que sí que se puede hablar de un antecedente y que sería un antecedente que encontramos en ese género que es digamos el género tradicional que todavía se mantiene en el siglo XII pero que tiene unos antecedentes mucho más lejanos que el román artúrico y en ese sentido podría ser claramente un motivo épico bueno muchísimas gracias Victoria y ya con esto nos despedimos te agradezco gracias a todos vosotros por vuestras preguntas y por vuestra atención muchas gracias hasta la próxima será gracias bueno pasamos a una pausa entonces ahora y después a partir de las once de la mañana Lidia Amor y Susana Artal van a integrar una mesa redonda que se llama de la Bretaña legendaria al nuevo mundo origen y perduración de la leyenda de Tristán e Iseo después al mediodía es decir a las doce hay dos sobre literatura vernácula y bizantina bien gracias